Estoy en la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia Diferente gente que han venido con motivo De el 21 de Enero, Día Nacional de la Alta Gracia Ahí vemos la gente, la Basílica De único hay Basílica en Roma y aquí en Higüey Y aquí también está la iglesia más vieja Iglesia, disculpe, San Dionisio La iglesia San Dionisio Así que estamos en vivo Más noticias Con Benjamín Así que Luis, hermano, ¿cómo usted está? ¿Qué nos dice de esta gran actividad, este evento? ¿Cómo ven? El Día de la Alta Gracia Y lo vemos por acá en presencia Todo bien, tú sabes, como siempre se está manejando de una forma muy adecuada La gente está conforme y tenemos que estar en un cliente para saludarlo y verlo Sí, sí Luis, ¿cómo están los planes como abogado en los próximos días? ¿Usted cree que se las cerrará la señora Karina Aristi y usted del PRL cómo está? ¿Es buena que nos hable? Siempre estamos trabajando, como siempre, como siempre, como siempre, como lo hemos hecho Y esperando que la doña a todos sus decisiones Pero se presume que ella va a pirar, ¿se suena? Esas son cosas que ella le pertenece Como siempre le hemos dicho, somos eventuosos en la decisión de a todos Y trabajando siempre en todos los partidos, siempre haciendo como lo ha hecho ¿Un mensaje con motivo de este nuevo año a la gente? Claro, que la gente tome esto con karma Gracias Luis, dirigente del PRL, joven, abogado, amigo nuestro En breve tenemos más, más noticias con Benjamín ¡Gracias!